Y pues ahora toca a Carlos Ibáñez. Él también fue regidor en este periodo 2011-2014. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Pues adelante, Carlos. Gracias, Paola. Un saludo y felicitarte a ti por esta iniciativa de realizar los diversos foros que estás llevando. Estamos muy claros, varios poblanos y a nivel nacional del gran amor y el compromiso que tienes por Puebla. Un saludo a todos mis amigos que me antecedieron en el uso de la palabra. He escuchado a cada uno de ellos atentamente y sin lugar a duda tienen mucho que aportar. Dos temas son los que hoy más nos preocupan a los poblanos. El primero, la inseguridad. Y el segundo, el tema de la crisis económica, en la cual hoy todo nuestro país y sin lugar a duda Puebla, que no es una isla, está inmersa. En esta exposición breve que haré con ustedes, tocaré este primer punto, que es el de la inseguridad. Es un equívoco, amigos, decir que la inseguridad se genera de manera espontánea. Es un equívoco y es, aunque no les guste lo que les voy a decir, decir que la actual autoridad es 100% responsable de lo que está sucediendo y nos está sucediendo en nuestra ciudad. Esto no es así. Como todo fenómeno social, hay un hecho generador que tuvo un principio. ¿Y cuál fue ese principio? Este principio lo podemos definir de la siguiente manera. Como ustedes bien saben, un servidor fue regidor en el Ayuntamiento de Puebla durante la administración 2011-2014, en la cual encabezaba el peor presidente de la historia contemporánea que haya gobernado nuestra ciudad, que es Eduardo Rivera Pérez. En materia de inseguridad, Eduardo es el responsable de lo que hoy vivimos. Hacía referencia a tres momentos a través de los cuales puedo sustentar lo que estoy diciendo. El primer momento, el nombramiento del secretario de seguridad pública de aquel entonces, un hombre nacido en Toluca, con lazos de Toluca, con relaciones en Toluca y con un arraigo en Toluca. No era lo que necesitaba. No era lo que necesitaba. Amadeo Lara Terrón, Toluqueño, igual que Eduardo, no era lo que requería. Un elemento sin ecuanón en ese momento era ser poblano, conocer el territorio de Puebla y sus 17 Juntos Auxiliares, tener arraigo en Puebla, ser un policía de carrera, porque eso fue lo que prometimos en campaña y no lo cumplimos. Ahí inicia la primera mala decisión de Eduardo Rivera en materia de seguridad pública. El segundo elemento, y esto es fundamental y es lo más importante que podemos destacar de las malas decisiones en materia de inseguridad. Como ustedes recuerdan, durante la transición, por parte del gobierno del estado, hizo válido la conclusión, hizo, hace válida la conclusión del convenio de coordinación firmado en los noventas, a través de los cuales la policía municipal tenía pagados por el estado más de mil elementos. Pasaron 18 meses entre que se ganó y se llevó a cabo, entró en función esa disposición, a través de los cuales no se capacitó a la policía, no se amplió la plantilla laboral, no nos preparamos para ese momento. Y en el momento en que la policía del estado, la policía municipal se viene abajo. Un servidor fue secretario de la Comisión de Seguridad Pública. Meses de mesas de trabajo preocupados por este tema. La respuesta de Eduardo fue nula. La respuesta del secretario de Puebla fue nula. En ese momento, la cuarta ciudad más importante del país se queda con menos de 800 policías, de los cuales 300 obedecían a tránsito y 500 a seguridad pública. Dividido en dos turnos, hubo noches que tuvimos menos de 200 policías cuidando la ciudad. En ese momento, Eduardo entrega, hace entrega de las llaves de la ciudad a la democracia. Tercer elemento que no podemos pasar por. La impunidad a través de la cual la Secretaría de Seguridad Pública fue conducida en esa administración. Estamos hablando de casos como el del famoso tiburón, del famoso comandante Vega, el jefe de escoltas de Eduardo Rivera, el cual en una francachela balea a dos elementos de la corporación, llegue a un par de civiles en la pachanga y que pasan más de 31 días para que la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública los separe del cargo. Personalmente, fui testigo de los audios y de todas las pruebas que se aportaron para su destitución, pero tuvo que ser a través de la presión mediática que el famoso tiburón, comandante Vega, fue separado de su función. Luego entonces, no es un hecho de generación espontánea la inseguridad. Yo también viví el tema de la impunidad. El 4 de febrero del 2012, sufrí un robo con violencia. Fui privado de mi libertad más de dos horas y media a bordo de mi vehículo, en un perímetro de no más de 20 kilómetros cuadrados. Durante más de 18 meses, pedí las videocámaras, las sábanas telefónicas, todo lo que se alardeaba de tecnología que se había invertido en materia de seguridad y no tuvimos respuesta. A la postre tuve conocimiento de que ese sector de la ciudad, Mugambilias, era dirigido por un comandante de policía muy altamente protegido por el entonces secretario de Seguridad Pública. Municipal. Pero amigos, debemos ver hacia el futuro. Debemos ver hacia la construcción de la pueblo que todos queremos, de la pueblo que todos amamos. En ese sentido, invito a la presidenta municipal, que seguramente gente de su ayuntamiento está viendo este foro, para que en la próxima sesión de Cabildo presente un punto de acuerdo. Un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución donde se consagre en el Código Reglamentario Municipal que la Secretaría de Seguridad Pública para el presupuesto 2021 y en los años por venir no pueda recibir menos del 15% del presupuesto bruto que recibe el ayuntamiento. Es decir, hoy por hoy, el presupuesto de egresos del ayuntamiento de Puebla es de más de 5 mil millones de pesos, de los cuales 900 millones de pesos son destinados a seguridad pública. Eso es irresible, no es posible, no puede darse. Debemos de pugnar porque el próximo presupuesto de egresos del 2021 sea de más de 1.500 millones de pesos para la Secretaría de Seguridad. Luego entonces, amigos, hago votos porque el Cabildo actual y la presidenta municipal tomen la siguiente iniciativa, la suya y la presente lo más pronto posible. Estamos, amigos, a más o menos 363 días de la elección del 2021. De nosotros depende el poder rescatar a nuestra ciudad, el poder ver hacia el futuro o ver hacia el pasado. Debemos de buscar un perfil. No a quién quieren más las copetudas y los copetudos del PAN, no a quién lleva más porras en el PRI, no a quién llevó mejores votos en la última elección como movimiento ciudadano, no a quién es el que más apoyos del gobierno tiene en Morena. No, debemos de buscar un perfil, un perfil de ese ciudadano poblano o ciudadana poblana que ame pueblo, que tenga lazos con pueblo, que tenga un compromiso con los poblados, que esté probada en la administración pública. Es con ese perfil que vamos a ver juntos y hacia el futuro. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de realizarlo. Querida Paola, te felicito por este foro. Te felicito por todo lo que estás haciendo a nivel nacional y a nivel local en esta, la que denominas tu amiga. Paola, espero verte en la boleta, amiga. Me gustaría mucho que condujeras los destinos de pueblo. Gracias, amigos. Pues, te agradezco, Carlos. Pues mira, yo creo que a todo el mundo nos gustaría gobernar esta ciudad y hacerlo muy bien, pero yo creo que todavía es un tiempo pronto para ello. Pero sin duda hay que buscar ese perfil y en su momento, pues, decidirlo. Yo creo que das dos datos que es lo que tendríamos que trabajar. La inseguridad y la situación económica que todos los poblanos, en el primer ámbito, que es la administración municipal. Necesitamos una autoridad que le responda de cara y de frente a los ciudadanos. Lo que cuentas del tiburón y demás, yo nada más cuando oigo todo eso digo, en manos de quién estamos. Y no podemos tener gente que venga de otros lados. Necesitamos gente, como tú habías dicho, que haya nacido en Puebla, que tenga raigo poblano, que se desviva por Puebla y que esté dispuesto o dispuesta a hacer todo en sus manos por mejorar la calidad de vida de los poblanos. Yo creo que basta de autoridades que se sientan en un ladrillo y que no le vuelvan a contestar ni dar la cara a los ciudadanos. Necesitamos una autoridad que todos los días se desviva y su energía esté en dar soluciones y sobre todo reactivar ese vínculo que se ha perdido. Por eso los partidos hoy están divorciados de la sociedad. Necesitamos construir ciudadanía, participación ciudadana, pero esa participación ciudadana del vínculo a través de los presupuestos, a través de resultados. Es muy importante que presupuestar es gobernar, sí, pero en base a los resultados. Y tú tocas algo toral. No podemos destinar una bicoca al tema número uno, que es la seguridad. Porque sin seguridad no hay negocios. Porque necesitamos que la gente para ir a restaurantes, para comprar, para su actividad económica, le asegures que el crimen organizado, que sí está instalado en Puebla, gracias a Morena, porque donde gobierna Morena gobierna el crimen organizado, tenemos que empezar a desactivar, como muchos de ustedes lo perciben, y sobre todo la extorsión y cancelar el derecho de piso. Porque para eso pagan los ciudadanos y pagamos ciudadanos los impuestos. Los impuestos deben de servir para garantizarle al ciudadano una vida absolutamente que pueda realizar sus actividades en paz. Por eso yo exhorto que de aquí tiene que salir una agenda muy puntual. Y una agenda que es la que deberíamos de enarbolar todas las fuerzas de oposición para encontrar la mejor ruta de recuperar Puebla. Puebla no puede seguir en el olvido. Puebla no puede seguir gobernado por unas autoridades que no le están respondiendo al reto. Que sí, bien fue una pandemia, pero la pandemia no es causa ni de la inseguridad que ya veníamos arrastrando. Y si tuviéramos unas autoridades que le respondieran al ciudadano, ahorita la mayoría de los recursos estarían en dos rubros. Mitigar el impacto económico y sobre todo el impacto tan lacerante de la inseguridad.